En un beso entrega su alma Enamorada ¿Quién te dice te quiero? Con todo su anhelo Con todo su amor ¿Por quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará? ¿Tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? Ay amor Tú sabes que Sabes Sabes que te necesito Que no puedo vivir Ya jamás sin vida Quiero que comprendas Este gran cariño Que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tu sueño? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién rezará por ti? Música El amarte con tal la devoción Tu belleza idolatral como yo lo hago El que para mi seas más que una obsesión Lo que me da temor de que tal vez tú a lo mejor Es demasiado amor el que te tengo Es que sea un sueño nada más y que mañana al despertar Se vuelva apenas la felicidad que siento Eres posible soportar sentir amarga soledad Y mucho menos volver a enamorarme Porque después de ti no habrá nada que pueda superar Y daré mi amor como que tú has sabido darme Música Sería imposible soportar sentir amarga soledad Y mucho menos volver a enamorarme Porque después de ti no habrá nadie que pueda superar Y daré mi amor como que tú has sabido darme Música 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 Tú fuiste para mí toda mi ilusión Hoy me parte el corazón de esta desilusión Se nublo de nuevo mi cielo Que el cuento lleno fue eterno Todo en este mundo se acaba, hoy se acaba Tu amor por mí Mas no podía lamentar No tiene caso ya No me podía atormentar Pensando nada más Que tú ya no me perteneces Que perdí tu amor para siempre Voy a hacerle cuenta que nunca Tu camino dulce Salud para el jovenillo de Aarón López Saben bien Saben bien Don't say Lord Si fuiste para mí lo diga mi ilusión Hoy me parte el corazón de esta desilusión Se nublo de nuevo mi cielo Te di cuenta que no fue eterno Todo en este mundo se acaba, hoy se acaba Tu amor por mí Tu amor por mí Y yo que no lo tanto se acaba y no me perteneces He perdido amor para siempre Voy a hacer cuenta que nunca tu camino cruces ¡Seguridad zorro! ¡Es tonto en el callejón! ¡Es tonto en el callejón!